Bueno, está con nosotros el doctor González. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Bien, buenos días. Estamos invitados por un par de cosas, pero hay una que tiene que ver con lo ocurrido hace muy pocos días, no solamente en Córdoba, en distintos lugares. El abandono, se acostumbra dejar a los chicos en los autos. El abandono de los chicos en los autos. Hemos cronicado nosotros hechos desgarradores. Desgarradores. Bueno, uno de ellos, creo que un policía intervino, o un bombero, ¿no me acuerdo? Sí, sí, un policía, un policía. Que tuvieron que abrir el auto y quedarse el policía esperando que... Mucha gente dejando para entrar a los casinos. Exacto. O el caso, por ejemplo, del recital de dividido. El recital de dividido. Bueno, está trabajando en ese tema. Pero hay muchos casos que no toman así trascendencia pública. En un importante centro asistencial de Córdoba, no hace mucho tiempo, hubo un caso trágico desgarrador porque quedaron dos niños en el interior de un auto cerrados con llave. Un bebé y un hermanito un poco más grande. El bebé empezó a llorar, a llorar, a llorar, y el hermanito, para hacerlo callar, lo tapó la boca y la nariz. Y el chico quedó sin poder respirar, tuvo consecuencias serias. Terminó con una tracheostomía de urgencia, con reanimación, respirador. Felizmente se recuperó totalmente, quedó sin lesión cerebral. Pero digo, todo permanentemente, y mucha gente sabe que este fenómeno también ocurre mucho en los bingos, en los lugares donde las monedas se bajan, se bajan, se bajan. Sí. Hemos presentado un proyecto de ley para incluir esta figura como una contravención en el código de faltas. Y que esto sea punible con multa y hasta con tres días de arresto, en función de que nos parece que hay que crear una alerta sobre este tema y crear conciencia sobre que se pueden generar situaciones muy graves alrededor de esto. Por supuesto que el proyecto técnicamente contempla la posibilidad de que una mamá pare el auto frente a la panadería, que se baje a comprar pan cinco o diez minutos, pero lo concreto es que el proyecto prohíbe que en el interior de un automóvil se dejen niños solos menores de ocho años, y que los niños tienen que estar siempre adentro de un automóvil que quede estacionado con una persona mayor de catorce años. Pone plazos, obviamente depende del tiempo, de la distancia donde quede el vehículo, son una serie de detalles técnicos. Y pretendemos introducirlo en el código de faltas, sobre el cual también estamos trabajando para convertirlo en un código de convivencia, que al actual código de faltas hay que sacarle cosas, modificar otras y añadir nuevas figuras, y nos parece que este es un tema para trabajar. El proyecto ya está presentado, lo estamos trabajando y analizando. Son muchos los casos, doctor, que no se conocen. Son muchos. Y hay un poco que lo toman Estado Público y generan una conmoción. Lo que toman Estado Público y generan conmoción son en los que ocurre algo... En la puerta de un bingo, por ejemplo. Claro, algo grave, pero al no haber registro, porque no se trata de un delito, entonces no hay un registro, pero son muchos casos, tanto en la capital como en el interior. ¿Y cuál sería el procedimiento? Por ejemplo, yo vengo caminando y encuentro un niñito, ¿cuál sería la forma de proceder a la policía? Comunicar a la autoridad, exactamente. Y en el proyecto, miren, les voy a ser franco, un periodista me preguntó si en el proyecto no habíamos incluido la comunicación al juez de menores de una situación como esta. Y la verdad que es una gran idea que yo la he tomado y la vamos a introducir, notificarle al juez de menores que ocurrió tal cosa, que se aplicó el código de falta por tal situación. ¿Hay algo similar a esto en otras provincias? No, no, yo no he visto nada, absolutamente nada, pero creo que es un tema que hay que trabajarlo y que hay que discutirlo. Y es cada vez más frecuente. Esto es... es malo tener que estar hablando de estas cosas. Quizás hace algún tiempo nadie hubiera pensado que iba a ser necesario tratar una ley o un proyecto legislar sobre una situación como esta. Pero ocurre. Pero ocurre, y cada vez con mayor frecuencia. Y a veces, como este cantante Moya, creo que es el... Sí, sí, claro, Moya, 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 que dijo, paro el recital hasta que no aparezcan los papás de este minuto, ¿no? Estos son casos que disparan una... Pero hay infinidad de situaciones con mucha frecuencia. El proyecto está vinculado solo a aquellos que quedan en automóviles abandonados. En automóviles, exactamente. En casas particulares se repite con consecuencias fatales también. Sí. De quedar muchos chiquitos solos. Mucha gente que deja a los chiquitos solos. Eso obviamente es muy difícil de introducirse legalmente en el interior de un... No, ya es otro... En el caso de que le pase algo al chico es otro... Es otra la responsabilidad, ¿no es cierto? Esto... Pero esto estamos hablando de la vía pública, ¿eh? Estamos hablando de la vía pública. Doctor, el otro tema que me parece que también es interesante debatirlo y creo que hay una discusión social, creo que si no me equivoco es suyo también el proyecto del tema de, de alguna manera, delimitar aquellos servicios esenciales frente a una medida de fuerza. ¿Eso se está discutiendo? Ayer hemos tenido la primera reunión de una comisión creada en la legislatura, una comisión multisectorial, donde participan, además de algunos miembros de la legislatura, las autoridades de la Cámara fundamentalmente y los presidentes de bloque, la CGT, el Ministerio de Trabajo y los representantes de los principales cámaras empresariales. Ayer hemos tenido también la grata noticia de que la CGT nacional y popular Rodríguez Peña, que lidera a Mauricio Saillen, ha pedido ser incluida, convocada para integrar también esa comisión, con lo cual la representación del movimiento obrero estaría prácticamente completa. Pero ¿y qué dice la CGT de esto? Porque el nudo de la discusión me parece que pasa por ahí. Sí, así es. Tiene en un momento lo que haría debatir ese tema. En esto, la CGT insiste en que no se puede limitar el derecho de huelga. Y yo pienso exactamente igual. El derecho de huelga es un derecho constitucional, consagrado, es una conquista, es de todos los argentinos. Lo que yo creo es que cuando se trata de servicios esenciales, y ese es el espíritu del proyecto y de la convocatoria, cuando se trata de servicios esenciales, respetando el derecho de huelga, nosotros pensamos que hay dos o tres ejes acerca de los cuales se debe trabajar y se debe intentar consensuar algunas decisiones. Por ejemplo, la gradualidad de las medidas. Siempre he pensado que una medida intempestiva, que se toma sin aviso previo, sin comunicación previa, alguien que sale a las seis de la mañana para irse a trabajar a la fábrica, cuando sale, se entera de que el transporte ese día no anda. Por ejemplo. Entonces, la gradualidad de las medidas, con la comunicación previa de la adopción de medidas, 24 horas, 48 horas antes, parece un plazo razonable para que el ciudadano sepa a qué se va a tener y a qué se va a tener que atener cuando ocurren estas cosas. Este es un tema importante. Y no hace falta limitar el derecho de huelga, se puede pactar y acordar esto en el marco de estas discusiones. La otra cosa es definir un piso mínimo de servicios. ¿Cuáles son los servicios esenciales? Claro. Por ejemplo, en algunos países, el paro de transporte nunca es total de un día para el otro. El paro de transporte es disminuir la frecuencia de cada tres frecuencias, una de cada cuatro, una. Pero no cero. No cero. La gradualidad. Y discutir un piso mínimo de servicio. ¿Y por qué no se considera un servicio esencial en transporte? Bueno, son las cosas que hay que discutir. En un hospital, ¿cuál es un servicio mínimo? Siempre hemos dicho, es lógico que alguien que choque en la esquina y que tiene un traumatismo de cráneo va a ser atendido por la guardia, aun cuando haya medida de fuerza. Pero yo pregunto, un paciente que viene de más de 200 kilómetros de distancia, a un hospital, con un turno para operar, o para hacerse un estudio frente a un diagnóstico presuntivo de un tumor, y que tiene turno desde 20 días antes para hacerse una tomografía o una resonancia magnética nuclear. Llega y le dicen, no, hoy hay asambleo o hay paro. Vuelva a su pueblo y pida un turno de nuevo. No le dicen, venga tal día, tal hora. Bueno, estas son las cosas que yo creo que sin limitar el derecho de huelga, en una mesa de diálogo, de consenso, se pueden buscar mecanismos para mejorar la convivencia. ¿Usted cree que hemos logrado ese grado de madurez? No lo sé. Ese grado de madurez como para poder... No lo sé, ayer ha sido la primera reunión, pero vale la pena el intento, no perdemos nada con intentarlo. Creo que en una mesa donde está el Ministro de Trabajo, la totalidad de la representación del movimiento obrero, los empresarios, porque los trabajadores a veces dicen, nosotros tomamos de medida de fuerza porque la patronal, que a veces es el Estado, también no cumple determinadas cosas. Bueno, también habrá que analizar todo eso, porque eso también vale y es cierto. Pero me parece que una mesa en donde estén, como digo, el Ministro de Trabajo, la totalidad del movimiento obrero, los empresarios, los legisladores, me parece que es un ámbito a donde vale la pena intentar mejorar la situación actual, porque en la práctica hoy los servicios esenciales muchas veces se suprimen cuando hay medidas de fuerza. Bueno, esto es lo que yo creo que es... Ya que vayan los sindicalistas de debate, ya hay una banda. Por supuesto que sí. ¿En qué países está eso marcado? Yo no sé, en España... Hay distintas experiencias, sí, en Europa, en Chile, en varios países europeos, España, Italia, Alemania, Francia, los franceses con los servicios públicos son muy rigurosos con los servicios esenciales. Y yo creo que es un gran tema, me parece que es un tema, sin limitar el derecho de huelga, nadie, a mí jamás se me cruzó por la cabeza discutir acerca del derecho de huelga. Es un derecho que está fuera de toda discusión. Lo que sí creo que hay ingredientes dentro de esa situación que pueden ser discutidos para mejorar la convivencia de la sociedad, en una sociedad que está tensa y violenta y complicada. Claro, lo que pasa es que hay gremios que tienen un poder de fuego muy grande con estas medidas de fuerza, por caso, transporte, para transporte y se hace notar la medida de fuerza. No hay duda, pero, a ver, ese poder no se vería menguado si se anuncia 48 horas antes. Si no hay solución a lo que planteamos en 48 horas, dentro de 48 horas vamos a tomar una medida de fuerza. Hay paro, por lo menos que avisen. Y el paro va a consistir que en lugar de cada cuatro frecuencias va a haber solamente una. Los primeros dos días, después se profundizará, pero digo la gradualidad, evitar medidas intempestivas y definir un piso mínimo a dar, aún durante la adopción de medidas de fuerza, un piso mínimo de servicios a cubrir, me parece que es una buena... ¿Cuándo es la reunión, doctor? ¿Cuándo comienza la... Bueno, ayer tuvimos la primera. Hemos quedado en que cada sector va a hacer llegar sus puntos de vista por escrito. Ha armado un grupo de trabajo técnico y en 30 días tenemos prevista una segunda reunión ya plenaria. Ah, bueno, ha sido un avance. Un avance, sí. Ojalá. Sí, ojalá. No es cierto, vale la pena el intento. Es un tema que yo creo que lo peor que se puede hacer es no hacer nada. Doctor, el otro tema, usted ha sido vinculado, mencionado en el caso CBI. Sé que hizo una presentación en tribunales. ¿Y cómo está esa situación? Bueno, hay una supuesta testigo que dice haberme visto a mí en CBI sirviendo café a los clientes, etc. Los que me conocen saben que yo en esa época prácticamente dormía dentro de la jefatura de gabinete. No sabía que existiera CBI, no sé dónde queda, cuando supe que era en el vino por los medios de prensa. Hasta hicimos el ejercicio mental a ver si había ido al dinosaurio en el último año como para que alguien hubiera podido verme en un pasillo. Ni siquiera eso. Por lo tanto, he presentado una denuncia penal por falso testimonio contra quien haya dicho eso o contra cualquiera que pudiera decirlo en el expediente. Pero yo jamás entré a ese lugar, ni siquiera conocía su existencia. Estoy esperando que se cumpla ese trámite. Este está en manos del abogado que yo he designado para que me patrocine. E idéntica medida voy a tomar con cualquiera que me vincule o me involucre en ese caso porque yo no tengo nada que ver. Más allá de que conozco a Jorge Suau, he sido amigo de él, he sido amigo de toda la familia porque nos hemos creado en el mismo pueblo, pero ahí termina mi relación con eso. Y que trabajó conmigo hace 15 años en la dirección de culto del entonces Ministerio de Gobierno. ¿Por qué cree que se lo vinculó así de esa manera, doctor? No lo sé. Pienso que puede haber distintos motivos. Probablemente políticos. Dañar mi imagen, dañar la imagen del gobierno al que pertenezco, o al que pertenecía en ese momento. Y probablemente también echar una cortina de humo sobre los poderosos intereses que da la sensación que se mueven alrededor de esto. Entonces buscar algún perejil para meter en el medio no viene mal. Pero creo que es una mezcla de cuestiones políticas, de politiquería, y probablemente de intentar desviar la atención sobre este tema. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable, muy amable. Vamos a ir de cerca el tema de la... Me parece interesante el tema de los servicios esenciales, porque es el reclamo de la gente, ¿no? Totalmente. Da bien la medida de fuerza, pero también el reclamo de la gente de Tapiola que se avance, que esté en la CGT, que estén todos ahí. De las... Digamos, como dicen los japoneses en los almanaques, lo ponen, mi verdad, tu verdad, igual a la verdad. Es la discusión, sale. Mi derecho termina donde el pieza es mío. Exacto. Bueno, no, no, No.